El Rincón de Slóbulos 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 Estos familiares lo que hacen es que van creciendo de experiencia Ahí veis que van sumando también ellos puntos de experiencia El Hada por ejemplo lo que va a hacer a partir de ahora es que me va a curar El Hada nos autocura Es como una especie de cura automática De todas maneras más adelante ya utilizaré otros Más adelante ya utilizaré otros Bueno, de momento vamos a ir así Por lo que os comentaba El tema de la iluminación Que era bastante desastroso en este Castlevania Circle of the Moon Entonces bueno Konami lo que hizo En el siguiente juego de la saga para Game Boy Advance Que fue el Harmony of Dissonance Es que intentaron Claro, exagerar Exagerar El tema de la iluminación Para que no volviese a ocurrir lo mismo ¿Qué es lo que pasó? Porque se quedaron Es decir Con el primero El Círculo de Moon Se quedaron cortos en iluminación Y con este se quedaron largos Entonces el color El color es bastante chapucero En algunos momentos En este Harmony of Dissonance Porque se ven los colores Como si hubieses pintado con Con plastidecor Es decir Tienen un aspecto bastante chusquero Los gráficos Los coloridos En el Castlevania este Que os estoy comentando En el segundo Castlevania de Game Boy Advance Entonces claro Ni tanto ni tampoco Además le ponen ahí Como una especie de De flash al personaje Alrededor Como una especie de aura Para que se distinga bien Claro, ellos lo hicieron Para que se distinguiese bien El personaje Pero claro Esto le da también Un aspecto bastante chapuza Como ya estoy comentando Este además Este Harmony of Dissonance Es un juego Muy aburrido Porque El diseño del castillo Es bastante cutre Es un diseño Bastante poco inspirado No estuvieron muy finos Creo yo Y encima es un juego muy fácil A mi la dificultad En los videojuegos Me parece uno de los aspectos Menos importantes Es decir Un juego que no sea complicado Puede ser muy divertido Y un juego que sea muy difícil Pues también puede ser divertido Es decir Es que no creo que haya Una relación directa En este sentido Si es cierto que Bueno La jugabilidad Pues se ve resentida Un poquito Pero Ya digo que no me parece Un apartado tampoco Trascendental Sin embargo Este juego de Game Boy Advance Que os estoy comentando El segundo El segundo Me parece difícil O sea Perdón Fácil Por demás Me parece un juego Demasiado fácil Aquí vamos a utilizar El poder del murciélago La habitación de los relojes Para tirar por aquí arriba Sin embargo Por ejemplo El primero que os he comentado El Circle of the Moon Me parece un juego Con una dificultad Pues muy tradicional Dentro de la saga Me parece un juego Con una dificultad alta Sin ser tampoco Una exageración Pero me parece Una buena dificultad Aquí cogemos Las botas de gravedad Que nos permiten Ahora saltar muchísimo más Aguantar mucho más En el aire Ahí veis cuando saltamos Ahora tenemos Mucho más salto Con esas botas Y ahora aquí Nos vamos a venir también A coger aquí Una serie de pequeños objetos Martillo Manzana Poción Bueno Yo lo que quiero Es tirar a mano derecha En la habitación De los relojes ¿Vale? Bueno Que lo que os contaba Es eso Que la dificultad En el Harmony of the Sun Me parece Pues que está muy mal Está muy mal calibrada A diferencia de por ejemplo De en el De en el primero De Game Boy Advance El El Circle of the Moon Que la verdad Que era Pues bastante Estaba bastante más Bastante más equilibrada Creo yo ¿Vale? Bueno aquí veis que de momento Por mucho que nos acercamos Ahí No se puede No se puede pasar Esa estatua no se mueve Ni aunque le ofrezcas Un taco de Un taco de jamón La estatua esa ahí No se mueve De ninguna manera Y la verdad Que bueno Lo que hay que hacer Es ir ahora a un sitio Que vamos a ir Pero bueno Lo que os contaba Es que el Circle of the Moon Yo creo que es un juego Que estuvo muy bien Sobre todo teniendo en cuenta Que era un juego De primera jornada De primera jornada En Game Boy Advance Yo creo que era un título Que tenía pues una serie De elementos Bastante Bastante interesantes ¿Vale? Que la verdad que Estoy aquí esperando A ver si se mueve el reloj ¿Eh? Porque no se si es que Hay que esperar un minuto Ahora no recuerdo Si es que hay que esperar un minuto A que avance el reloj Para que se abra eso Vamos a esperar aquí un poquito Si es que tiene que avanzar Al siguiente minuto El reloj del castillo Para que podamos Bueno Mientras tanto os cuento Pues eso Que el Harmony of Dishonance Es un juego que me parece Muy fácil Demasiado fácil Quizás debe ser uno De los Castlevania Más fáciles de la historia Encima tiene un diseño De castillo Que no me gusta nada En fin Que me parece un juego Que lo podéis ahorrar perfectamente Bueno Ahí estoy viendo Que eso nos ha abierto Entonces como yo me temía Como yo me temía Hay que cogerse una cosa Que encima va a ser una putada Porque voy a tener que dejar el Agunei Voy a tener que quitarme el Agunei De arma secundaria O sea que va a ser una auténtica faena Pero bueno Hay que hacerlo así Y ya está ¿Qué le vamos a hacer? Está por aquí arriba No me acuerdo tampoco Donde está Pero ahora iremos a por ello Lo que pasa es que hay que cambiar El arma secundaria Que esa es la putada que digo Que hay que cambiar el arma secundaria Para poder abrir entonces Esa puerta ¿Vale? Esa puerta de la derecha Que no se abría ¿Vale? Eso tendría que haberlo hecho antes Quizás Tendría que haberlo hecho Hace ya algunos episodios Pero bueno En aquel momento Pues dije Mira Sigo así Así que eso Circle of the Moon Recomendable El Harmony of Dissonance No Ese no Bueno Y nos queda otro tercer título En Game Boy Advance Que es un título De mucha calidad Quizás Quizás el mejor El mejor de los tres Que salieron en Game Boy Advance Que es el Castlevania Area of Sorrow Que bueno Es un juego ambientado Ahí en el En el futuro El año 2035 Ahí estamos ¿Vale? Hay que cogerse Ese arma secundaria Ese de ahí ¿Lo veis? Que es el reloj Este arma lo que hace Es que para el tiempo ¿Vale? Detiene el tiempo Y nos va a hacer falta Para poder abrir Esa Esa estatua de la derecha En la habitación De los relojes Lástima es que he tenido Que sacrificar el Agunei Pero bueno Ya lo recuperaré Cuando sea ¿Vale? Vamos a venir por aquí Ahora Rapidito Vamos a ir para allá Pues eso El área of Sorrow Está ambientado En el año 2035 Si ya no recuerdo mal En el futuro En Japón Bueno Una chica Que está ahí como De intercambio de estudiantes ¿Eh? Eh Soma Cruz Se llama Bueno no No es una chica Es un chico de hecho Pero A ver Esperad un momento Ahí ¿Veis? Tiro ahí el arma secundaria Y ya Subimos por aquí ¿Eh? Ahí estamos Perfecto Vale Bueno aquí tenemos ahora El escudo de Alucard El incrementador De vida máxima Vamos a seguir aquí Un poquito Y aquí tenemos La Bueno la armadura Y nuestra O sea estas son las armas De Alucard Aquí es donde estaban Escondidas ¿Vale? Estas son las armas Que nos había quitado La muerte En el primer episodio De la serie Eh Bueno A ver cuánto nos dan Por el escudo De Alucard A ver Eh Bueno Nada Pues nada Todo lo que llevamos De equipo Es Es mejor De momento Vamos a poner Nada Vamos a dejarlo así Lo que llevamos De equipo Es mejor Que lo que acabamos De conseguir Por lo que os digo Porque esto Tendríamos que haberlo Cogido antes Pero bueno ya está Pues eso Lario Sorro O Soma Cruz Ahí en Japón Eh Ambiente ahí En Japón En el futuro Bueno Un juego quizá Con una historia Un poco enrevesada Yo es el mayor problema Que le veo A Al Castelvania A Rausorro A ver aquí Dónde voy a ir yo ahora Bueno Vamos a tener que ir Al principio del castillo Me parece a mí Vamos a tener que ir Al principio del castillo Veis ahora Con el arma Este secundario Está el tiempo detenido ¿Veis? Todos los enemigos Están Están quietos Eh Bueno Pues el Aria of Sorro Es un juego Que Ya digo Tiene una historia Bastante enrevesada Pero Lo bueno que tiene Es que quizá Recupera Un poco De nuevo La esencia De la saga Castelvania Que se había perdido En Game of Advance Otra vez Con el Con el juego Este que se convirtaba En el Harmony of Dishonance Que fue el segundo Que salió Vuelve a ser un juego Que tiene una dificultad Bien ajustada Este Aria of Sorro Es un juego Que vuelve a tener Un buen diseño De castillo Eh Jefes chulos Tenemos una historia Que bueno Que es enrevesada Pero es interesante Mantiene el interés Digo lo de enrevesada Porque es que ocurren Una cantidad De giros argumentales Demasiado grande Aquí vamos a coger esto Ya que estamos Una cantidad De giros argumentales Quizá es un poco Incluso exagerada ¿No? La historia De Del este Del Aria of Sorro Pero bueno Preferible eso A que tengamos Una historia sosa Como ocurre En el Harmony of Dishonance ¿Vale? Y sobre todo Lo importante Eso Sobre todo Lo importante El tema Del diseño Del castillo Que está muy bien La dificultad Está también Bastante bien Es un juego Que vuelve a tener Ahí una dificultad Clásica Con la saga Quizá el mayor problema Vaya Parece que al tío Este no le afecta No le afecta El reloj Que digo que El mayor problema Quizá que tiene En el área of sorro Es que no hay No lo城 de El área de sorro Es que no hay Y los dos anteriores De Game Boy Advance Pues hombre Quizá ya era un poquito Repetitiva la fórmula Esta de En plan Metroidvania Estaba ya la gente Un poco cansada Quizá me refiero a que le faltaba un poco de frescura en ese sentido Pero bueno, que en cuanto a De forma objetiva, valorándolo apartado por apartado Es un juego estupendo El Area of Zorro, ya digo que yo creo que Incluso puede que sea, o bueno Hay que considerarlo casi el mejor De estos tres que hay en Game Boy Advance Y también una cosa que quería comentar Es que bueno, vamos a ver Es que Konami vio una oportunidad de oro Con la Game Boy Advance Porque este si le afecta el reloj A mi me lo voy a cargar tranquilamente Que Konami, por ejemplo Pues tras los dos Castlevania y la Nintendo 64 Que ya estuvimos hablando de ellos la semana pasada Bueno, me voy a coger el agua sagrada, claro Para llevar el reloj, ya no lo voy a utilizar más De momento Que después de los Castlevania en tres dimensiones De la Nintendo 64 Pues claro, Konami Lo que no podía hacer era volver a sacar Un Castlevania en dos dimensiones para la Playstation 2 ¿Me entendéis? Pero claro, también muchos fans de la saga Se habían quedado con un gran sabor de boca Con Symphony of the Night Entonces, ¿qué hizo Konami? Dijo, bueno, pues Game Boy Advance Que es una consola portátil Que aquí la gente no va a extrañarse tanto Si no está en tres dimensiones Porque es difícil de gestionar eso Pues entonces lo vamos a hacer Lo vamos a hacer En dos dimensiones, ¿eh? Vamos a hacer un Castlevania clásico En la línea de los de Nintendo De la NES Y también, pues en la línea de Symphony of the Night Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido Le vino muy bien el tema A la Game Boy Advance A Konami Para sacar estos tres títulos Que yo ya digo A mí me parece Interesante el El primero El Cirque de los de Moon He dicho, he criticado He dicho que en la época Fue criticado El tema de la iluminación Que no se veía muy bien Pero claro Esto era en el primer modelo De Game Boy Advance Vosotros jugáis esto En otra de las revisiones Que tiene la Game Boy Advance O incluso en una Nintendo DS Original Primer modelo Evidentemente Se ve mucho mejor el juego O sea Yo lo estoy diciendo Que fue un fallo En el momento de salida ¿Vale? Así que bueno Que sepáis que lo podéis jugar ahí Bueno, aquí venimos a esta zona del castillo Que aquí hay una zona Bastante grande Que todavía no habíamos podido descubrir Aquí viene el Pintamonas este Que le voy a tener que quemar ahí Con agua sagrada ¿Eh? No se pase de listo ni un pelo Porque lo chumasco Ahí, hombre Un tío resistente, ¿eh? Ahí, hombre Bueno Eso, Cirque de los de Moon recomendable Y ya quizá El El Este El Ammonio Dissonance Dejadlo pasar No perdáis tampoco Mucho tiempo en ese juego Es un Castlevania Yo creo que no es demasiado interesante ¿Vale? Y el Area of Sorrow Sí Es un juego estupendo ¿Vale? Es un juego que está muy bien Y seguro que A los que os guste Symphony of the Night Pues es un título Que también podríais disfrutar Muchísimo Aquí estáis viendo ya Que estamos ampliando Zona del mapa, ¿eh? Todo esto de aquí Estaba por descubrir Vamos a seguir aquí un poquito Yo creo que no sé Si por aquí había Habitación de guardado No lo sé Ahora mismo No estoy seguro No estoy seguro Pero bueno Da igual Pues esos Tres títulos Títulos interesantes Como mínimo Ya que hubo muchas peticiones Porque claro El otro día Cuando hablé de los de DS Pues hubo varios comentarios ¿No? De oye A ver si puedes hablar De los de Game Boy Advance Ta 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 Bueno pues ya está Aquí los tenemos Aquí cogemos ahora Esta armadura La armadura sagrada Holy Mail Vamos a ver Yo creo que esta sí es mejor Que es lo que llevo Vamos a ver Yo creo que esta sí es mejor De mejor Oh madre mía Fijaos De 16 a 24 La defensa Un incremento Del 50% Bueno ahí nos acabamos De marcar un punto Ahí hemos tenido Un buen punto Sí sí Hay una armadura Estupenda La que llevamos ahora Bueno Vamos a ver por aquí Si yo creo que la habitación Que se había guardado Lo que pasa es que quiero Hacer una cosa primero Antes de guardar Pues lo vamos a ir dejando Ya mismo Vamos a terminar ya Ya que tenemos la zona al lado Justo al lado Vamos a ir a por ella también Ya que estamos aquí Aquí ya al inicio Del todo del castillo Vamos a venir por aquí Ahí va Ahí estamos No me voy a entretener mucho Sé que todos se merecen la muerte Pero Pero voy a pasar del tema Para que no Para que no se alargue mucho la cosa Vamos a venir por aquí Y aquí ahora nos transformamos otra vez En murciélago ¿Veis? Subimos por aquí Que chulo ahí El cielo de fondo La tormenta ¿Veis? Y aquí ahora podemos acceder A dos cosas interesantes Para empezar Esto que siempre viene bien Un incrementador de vida máxima Que ya hemos cogido bastantes Y este que es el poder del lobo Con esto ya podemos Hacer una serie de De ataques Ahí con el lobo Bueno Vale Me queda ahí un cuadradito A mano izquierda Para descubrir Vamos a bajar por aquí Ya está Perfecto Bueno y ahora ya sí Me voy a ir para guardar Porque lo vamos a ir dejando ya aquí Bueno Pues eso Hay muchos juegos En la sala de Castlevania Siempre Aquí hay mucho tema de conversación Voy a convertir en murciélago Para ir más rápido Que digo que siempre hay Siempre hay tema de conversación Porque son muchos títulos Los que hay Ya hemos hablado de bastantes Sé que ha habido gente También que ha preguntado Por los de Playstation 2 Que son el Lament of Phenomen Y el Curse of Darkness Ya hablaré de ellos En algún episodio también Por supuesto No os preocupéis Pero de momento Bueno Como ya habíamos cubierto Los 3 de DDS Pues digo Mira Pues ahora ya de remate Que la gente se acuerda Que lo tienen fresquito Hace un par de episodios Pues voy a hablar hoy De los de Game Boy Advance Así que bueno Vamos a venir por aquí Próximo día Saquen algunos comentarios Al final del episodio Seguramente ¿Vale? No sé si incrementaré La duración de los episodios A partir de ahora Un poquito Por tal de Ir un poco más rápido ¿Vale? Tampoco me quiero pasar De la raya Pero quizá aumentar 5 o 10 minutitos La duración de cada capítulo ¿Vale? Bueno Aquí vamos a guardar ya Vamos a dejarlo aquí Ahí estamos Partida guardadita Bueno Muy bien Vamos a dejar ahí el mapa Ahí estamos Ya lo veis Bueno Pues ya está Vamos a dejar aquí el episodio Como os digo El viernes Si van bien mis cuentas El viernes Si van bien Lo que yo tengo pensado Se subiría Cadillacs and Dinosaus Por fin Con Mascaman Y con Sassel Aquí en casa Mascaman Desde su casa De Alicante Por supuesto Pero jugaríamos A través de internet Y el miércoles Este miércoles Tenemos el especial Sega Saturn Que sabéis que Cuando hicimos la batalla De sistemas Número 3 Hace un mes y pico De Nintendo 64 Contra Playstation 1 Pues la Saturn Se quedó fuera De aquella batalla De sistemas Y dije yo Pues que Se haría un vídeo Para compensar Para incluir A todas las consolas De la generación Se haría un vídeo Hablando exclusivamente De la Sega Saturn ¿Vale? Así que ese vídeo Lo tenemos aquí El miércoles ¿Vale? Con Sassel También por supuesto De invitar Y nada Ya está Pues espero que Tengáis una buena semana Nos vemos también Por supuesto El lunes que viene En el episodio Número 10 Que ya vemos ahí El número redondito De Castellana Sinfonio The Night Y nada Nos vemos el miércoles En el especial De Sega Saturn Un abrazo gente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!